Comiendo chao, el que ha sufrido por ahí, eso es un bobo, le hice glocrema, no le tengo miedo yo al diablo ni tan globo a Saturnino ¡Pero a la mierda el teletino! ¡Me lo quiste! ¡Cállate! ¡Glo glocrema! 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 ¡No le tengo miedo! ¡Glo glocrema! ¡Glo glocrema! ¡Glo glocrema! ¡Glo glocrema! ...el malvado, Tigres Cristiano esta tendencia de una, lo quiero mucho apóyame no quiero volver para nojarlo ¡sucio! soy tuyo tu malvado le salva a 91 Ordita Lervía está linda ella, Dios te la bendiga estoy así, ¿entiendes? Siempre soy fundido con mis placas Baby, vení a la gloja celeste Tú te enfrega, tiki 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 taka Tú te enfrega, tiki 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 taka Siempre soy fundido con mis placas Gracias, bro, coño fraca Sobate el pezón Siempre estoy fundido con mis placas Tú te enfrega, tiki 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 t de metal, promo, merma, todos somos amiguitos, no quiero pleito, el Nahayo, los tiguerones, los tiguerones allá hablan en Chambú, usted, usted es más bobo, estaba en mi AP, se dio loco y se me fue, no subió conmigo al party, eh, malo a lo tuyo, hola, 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 maldito hijo, maldito hijo, pongo el de 30, maldito hijo, quitando gorra, quitando gorra, quitando gorra, quitando gorra, ayer me viste, me viste, te fuiste, me dejaste solo en el party, así no, Chambú, oíste, siempre, todos los días con un flow, siempre, todos los bien, siempre te lo haría, siempre te lo haría, siempre te lo haría, siempre te lo Tuvimos que devolverle el dinero por el diarreto. Entonces le dije, Mancha, te voy a pegar para que cante. Apóyame y te lo mamo. Soy una sádica malvada, Mancha, tiene la flecha conectada con el asesino en la bocilla. Soy yo, Mancha. Apóyame y te lo mamo. No salen, Pfff, estoy aquí. No, Mancha. Capotilla. El sábado es para la calle, el domingo es para la iglesia. Es cristiano delincuente. Es ante hacia los marivianos, tu escrito mira, y yo no lo voy diciendo a menores. Cristiano, 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 Cristiano... La placa, para los que están haciendo de moho, salió el malvado. El cristiano delincuente, para los que están haciendo de moho, salió el malvado. Fui al estudio de una, susita, fócal de 30, sielva, fócal de 30, varón, de cabra tigre, siempre todos los días con un flow, lo quiero mucho, oye, leas las palabras, estoy dejando un poco la droga, oye, 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 tú me vas a poner el capotillo, porque me hizo gente rochi, me sacó de los atracos, ¿entiendes? Pero el malvado es un tigre, no se dejó para acá, ¿entiendes? Lo altita, ¿saben quién es que lo aprende? ¿Quién es el malvado? ¿Quién es el de 30? Placa. Soy un sádico malvado, un palabreo rapidísimo. Hoy corres de mi mano y lo macheta maladísimo. Capotillo 4-2 y no se mueve, no, 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 y de desmenacito. Capotillo, 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 capotillo. Capotillo, capotillo. Capotillo, capotillo. Capotillo, 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 cap Oh, 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 oh Gracias por ver el video.